3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Te botecito, te botecito, te botecito, te botecito, te botecito, te botecito, me para gustar la vida Muévelo, muévelo, muévelo Mueve, muévelo, muévelo Muéve, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Tu, sac, tu, sac Y dale buena Este botecito que Dios te dio Para que se lo coman los de sal Este botecito que Dios te dio Para que lo doméstimo que Dios te dio Es para que te lo coman los gusanos, este botecito que Dios te dio Es para que lo metemos en las manos Muevelo, mueve nene, este botecito Mueve nene, este botecito, este botecito, este botecito ¡Claramos! ¡Tres, cuatro! Mueve, 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 Este botecito es para usar la vida, mueven en este botecito, mueven en este botecito, este botecito, este botecito, este botecito baby rico y sabrosito, este botecito papi rico y sabrosito. Muchas gracias jóvenes.